Mi nombre es Orfalia Vergara, vivo en el municipio de La Tevaira. En este momento me dedico a la confesión para el tiempo de la pandemia. Yo tenía pues como la visión de empezar a confesionar, pues a veces yo lo veía pues como un poco complicado, porque yo no contaba con las herramientas para empezar. Y pues las cosas se me fueron dando y empecé a estudiar virtual, o sea, en parte lo de la pandemia me sirvió para especializarme por medio de escena. Entonces yo empecé a capacitarme, ya luego se me quedan de ir consiguiendo poco a poco las herramientas como las máquinas, porque eso no fue fácil, eso ha sido un proceso. Yo quiero invitar a las personas a que se motiven y tengan pues como ese empuje de salir adelante, que no se queden ahí pues, pues como pensando de que las cosas no se pueden lograr y las cosas sí se pueden lograr, es falta de uno proponerse.